A veces la vida nos pide parar, te está gritando volver a empezar Hay cosas que nunca podremos cambiar, detente, respira y vuelve a intentar Yo sé que hay tormentas que debes vivir, y sin darte cuenta te quieres rendir Ya no tienes fuerzas, no quieres seguir, pero este momento no vuelve a venir Siente tu conexión, busca tu liberación, vive esa condición Que ya está llegando tu revolución Siente reconexión, busca tu renovación, vive la revolución Tu liberación Siente reconexión y busca tu renovación, vive la revolución Recuérdalo, repítelo, inténtalo y resuélvelo Siente tu conexión, busca tu renovación, vive la revolución Siente reconexión, busca renovación, vive la revolución Siente reconexión, siempre 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 reconexión, ¡Suscríbete al canal!